Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante, hoy os traigo un juego free to play que tenemos en Steam. Farlight 84, un videojuego de acción y disparos desarrollado por The Little Game que busca pues ese huequecito entre los Battle Royale con una propuesta de ritmo trepidante ambientada en un páramo posapocalíptico, como muchos juegos estos de acción y disparos, y en Farlight 84 los jugadores pueden armarse con diferentes armas esparcidas por el campo de batalla y dirigir vehículos ocupados con la máxima velocidad y potencia de fuego. Farlight 84 también ofrece refugios personalizables que los jugadores pueden construir y actualizar para proporcionar áreas sociales para pasar el trato juntos entre partidas. La verdad es que tiene muy buena pinta y tiene muy buena aceptación el juego, tiene una crítica muy buena, también está para móviles, que me ha llamado mucho la atención, también está para móviles, yo la verdad es que no lo he probado todavía, pero tiene una pinta espectacular. El juego está en acceso anticipado, free to play, pondré el enlace en la descripción, ya sabéis que esto es cooperativo, jugador contra jugador, y además es multiplataforma, así que podemos jugar con gente de otros, de otras plataformas. ¿Qué más puedo decir? Bueno, pues que vamos a necesitar un i3 mínimo con 6 GB de RAM y una tarjeta gráfica G4 GT 640 o similar y 10 GB de espacio disponible en disco duro, por supuesto, un sistema operativo de 64-bit Windows 7, aunque ya sabéis que a partir del año que viene que no tenga Windows 10 o Windows 11 no podrá utilizar Steam, ya que no será compatible. Bueno, 8 GB de RAM serán recomendables y una G4 GT X970 será también muy 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 recomendable para poder jugar de forma fluida. La verdad es que es un muy buen juego, pero bueno, hay problemas a la hora de emparejar a la gente. Vamos a probar el juego, a ver qué nos dice, cómo va esto, si soy Player 1, vamos a ver, es mi primera partida, es que no sé ni de cómo va esto, no sé si habrá un tutorial o no habrá tutorial, pero por lo que he visto, lo que he visto, el juego es una pasada, está en castellano, eso sí, tenemos que ponerlo en castellano en las opciones, en el lenguaje, cambiarlo al castellano y un montón de idiomas. Vamos a ver, espero que el chat no esté activo. Hay mucha gente ahí, a ver, capitán, seleccionar, esperando. Ya sabéis que soy muy malo, en este tipo de juegos, así que vamos a ver qué tal se nos da la cosa. Hay unos cuatro personajes, patolados. Vale, estamos, ¿esto qué es? ¿Mi equipo o mi cuadrón? Vale, muy bien. Madre mía, qué fácil ese. Supervivientes excepcionales, muy bien. Es una pasada cómo se ve el juego, eh. Un poco más. Un poco más. ¿Qué pasa, que lo llevo yo? ¿Dónde vamos a ir? Para allá. Ah, carnaval. Uh, mía, que guapo eso. Y hemos llegado. Armas, ahí hay cosas, vamos a ver qué hay. Ahí arriba hay un arma. Posibilidad de subir ahí arriba Muy bien Fíjate ahí todo lo que hay Uh ¿Dónde están los enemigos? ¿Y esto qué es? Subiste este nivel ¿Dónde tenemos que ir? Bueno, ahí hay un vehículo Eso me ha parecido que es un vehículo ¿Verdad? ¿Lo puedo montar? ¿Puedo montarme en el vehículo? ¿Verdad? Voy a disparar Toma ¿Tú saltas? No Muévete ¿Hace dónde? ¿La muerte será permanente? ¿Dónde hay que moverse? ¿Dónde hay que moverse? Vale Vale, muerto Para allá Joder Joder Cargando Este cacharro ¿Dónde están los míos? Los míos están ahí Vamos a ver si veo alguno más Está chulo el juego A ver De momento no se ha cerrado el vehículo Pero estamos en el centro Oigo pasos Pero veis también Más por allí Tienen por ahí Detrás Vamos compañeros Vamos para allá Fíjate apoyo He visto pasar a alguien por ahí ¿Cuántos jugadores somos? ¿35? ¿35? Supply shift en route. Start delivering airdrops. I'm under fire! Hand drop delivered. Toma. Vale. ¿Dónde hay más? Allí hay otro saltando. ¿Dónde? Toma. 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 ¿Sin munición? ¿Cómo que es in munición? ¿Cómo que es in munición? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está? que susto me ha dado bueno, el círculo se está cerrando quedamos 25 y el círculo se está cerrando toma vale vale vamos toma sin munición, muy bien hay alguien más por aquí quedamos 21 fallado, tío toma ¿quién queda? ¿quién queda? bueno, quedan 21 hoy arriba me ha parecido ver a alguien bueno, tenemos que ir hacia allá ¿qué hacemos? vamos, tú me puedo subir ¿quién me está atacando? ¿qué hijo es eso? ¿quién me está disparando? ¿quién queda? ¿quién queda? ¿quién queda? Vamos gente, ¿dónde vamos? Quedan 14 Por allí, por allí, por allá Están ahí, ¿eh? Subiste de nivel de capsulario ¿Tengo la leche? He matado a un pollo Por ahí abajo he visto pasar A unos cuantos Y hasta un coche Vale, suministros en canimino Guay, guay, guay Porque no me quedan munición Ni escudos, ni nada Y nos quedamos 11 Buah, está guapísimo el juego, ¿eh? Bueno, está guapísimo Porque todavía ha sido vivo En el momento que maten Ya no está tan guapo ¿Esto qué es? ¿Y eso qué es? Venga, tíos Abrir eso Vale, ahí hay otro Toma A ver, ¿qué me está disparando? Sí, ahí Vamos ahora por seguro ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Toma Toma Vamos ¡Victoria! No me fastidies ¿Hemos ganado? Pues está chulo el juego Está muy, muy, muy chulo Muy chulo Sí, señor Muy chulo Me gusta Y lo tenemos gratis En Steam Así que Nada Chicos A disfrutarlo Yo Susute Muy sencillito Y A mí me ha gustado Me he matado a 11 66 Muy guapo En fin, gente Espero que os haya gustado el juego Dejadme un buen like Comentarios Y suscribiros Si no estáis suscritos Para no perderos Ningún vídeo de mi canal Un abrazo grande Y hasta luego Bye bye